7. 100% cuero sintético coespuma de densidad triple para una mejor absorción. N acabado en nuboc pulgares adjuntos llenos para proporcionar una mejor protección costuras reforzadas recinto del velcro grande con correa. Número 6. Tras un tiempo de uso, puedo decir que los guantes son de bastante calidad, se notan bastante robustos, además tiene unos agujeros en la parte superior que permiten la transpiración para que no suden tanto las manos. Respecto al diseño la verdad es que no pasan desapercibidos, buena marca y buen diseño. Recomiendo este producto. Número 5. Calidad de NUM. No defrauda. Buenos guantes para entrenar boxeo. He notado que transpiran mejor que otros guantes, lo que los hacen más cómodos e higiénicos. Número 6. Número 6. Después de usarlo durante varios días, puedo verificar que la calidad es muy buena. Venume es famoso por hacer una buena calidad de productos por unos precios asequibles para el público, y estos guantes no defraudan. Si queréis empezar a boxear, estos guantes son de buena calidad. Os lo recomiendo. Número 3. Los adquirí en el tamaño de 14 onzas y me costaron unos 74 euros. Es un buen precio para un guante de piel. Calidad. Aunque hace poco que los tengo y no puedo opinar sobre durabilidad, he de decir que me parecen de buena calidad y construcción. Al principio emanan un reconfortante aroma a piel. Ah. Comodidad. El caso es que yo tengo unas manos muy pequeñas para un hombre y me van bastante justos. De momento, la mano derecha especialmente, tiende a dolerme un poco cuando estoy usándolo durante un tiempo. No los recomiendo por tanto a personas con las manos grandes o, como mínimo, recomendaría en ese caso adquirir los de 16 onzas, que puede que sean un poco más grandes, o no, no lo sé. Actualización. Actualización. Después de unos meses de uso suave, el dolor al usarlo ha desaparecido. Acolchado. El acolchado es adecuado para un guante de este tamaño. He de recordar que este es un guante de Thai y por tanto tiene acolchado en zonas, por. Número 2. Son unos guantes para empezar a boxear sin gastarse una fortuna pero con la calidad necesaria. Llevo dos meses bastante intensos entrenando y de momento sin problemas a pesar de que al principio haces muchas burradas. El diseño es atractivo y te sientes muy seguro con ellos. Para principiantes mejor el de 14 onzas, ya que por debajo los golpes son bastante más duros. Para los que preguntan, los guantes de boxeo no tienen talla, solo se distinguen en la cantidad de almohadillado, siendo los de 10 onzas para competición, y hacia 14 y 16 onzas para entrenamiento. Número 1. Era un regalo para mi hijo y le han encantado. El único problema es que hay que mirar muy bien el tamaño. Vienen un poco justos y no sé si se le van a quedar pronto pequeños.